Así es, nenita, ahí se acerca el día del niño y usted va a estar diciendo, a ver, ¿cuántos niños tengo en la casa? Tres. Yo quiero hacerles algo especial, realmente. Quiero que se sientan que están siendo homenajeadas. Y obviamente tenemos que escuchar, pues, al mejor payasito del Ecuador, que no solo nos hace reír, sino que nos enseña. Aquí estamos escuchando a Tico Tico. Y otra oportunidad buenísima también sería disfrazarse. Ah, ¿qué le parece? ¿No? ¿No? ¿Sí? Algunos personajes de sus niños, tal vez, verlos en su mamá y su papá puede causarle una emoción increíble. Y un lugar que lo tiene todo es pelucas y postizos. Tienen tortito, tortito para la fiesta, pero ese día tan especial, pues, que queremos celebrar a todos los chiquitos de la casa. Veamos la siguiente nota, pues, para conocer más sobre todos los personajes que tiene para usted opción para disfrazarse ese día. Veamos. Mickey Mouse, Minnie, la máscara, el pato Donalds, el gato con voz. Otas, Winnie the Pooh y muchos más son los disfraces que puedes encontrar en el mercado ecuatoriano para ocasiones especiales para este Día del Niño y animaciones de fiestas infantiles. Bueno, yo tengo trajes originales, de las cuales yo tengo para aquí mismo, para el local, eso no los vendo. Son originales que les he traído desde Hollywood, les he traído desde Las Vegas, pero el trabajo que hacemos aquí en el Ecuador no le quita nada. Están perfecto, se les ve muy original y también están aprovechando mucha gente que comentan, que dicen no hay trabajo, no hay trabajo en el Ecuador. Pero están haciendo, están teniendo una buena rentabilidad, están yéndose a los parques a tomarse fotografías con los niños, con los personajes que están de moda. Además vemos que son muy animados, son idénticos, idénticos, idénticos a los personajes originales de la televisión. Claro, claro, o sea, todo depende también de la persona que lo use. Si lo sabe hacer bien, se lleva la película. Estos disfraces son usados por adultos para sacar una sonrisa a los niños, logrando que ellos sientan que su personaje favorito de Disney los acompaña en este Día Especial. Se puede utilizar licras, felpa, crinolinas, se utiliza, bueno, todo tipo de telas, todo tipo dependiendo del personaje. Vemos mucho lo que son series de Disney, ¿qué nomás muñecos podemos encontrar? Todos, aquí no falta nada. Princesas, personajes malos, personajes buenos, bueno, todo lo que a los niños les encanta. Un Superman, un Batman, que son los tradicionales, ¿no? Una Batichica, una Mujer Maravilla, qué sé yo, los tradicionales, pero de ahí lo que están de moda ahorita en las películas. Pelucas y Postizos en Guayaquil ofrece variedad y sin números de trajes de dibujos animados que usted puede usar para esta ocasión especial. No necesita de ciencia ni sabiduría para ponerse uno de ellos, solo imitar el personaje para que se vea más real. No necesita de ciencia ni sabiduría para que se vea más real.